pero bueno por fin terminó de descargar todo esto uy el sonido el sonido el sonido Rob Zavala bienvenido gracias por estar acá como estamos bienvenido oh he visto los de DJ Mario con la Kingly America oh son para cagarse la risa eso si la cantidad de racismo que hay ahí y de y de como se llama de de xenofobia es increíble todo lo que hay ahí hermano pero si si lo he visto oye la la animación y la ilustración es tan espectaculares del juego nada que decir ya vamos a llegar al gacha defraudarnos pero de momento está increíble todo lo que estoy viendo la gato no te preocupes aquí aquí estamos vamos llegaste justo cuando voy a probar el astra no recomiendo ver Godzilla y Kong yo tenía ganas de verla pero me estoy guardando las ganas para ir a ver Deadpool si apretamos la pantalla estoy jugando la versión de Steam podemos esquivarla pero vamos a dejar la animación el racismo se va a dar en mi cuerpo cuando escucho el fútbol oh hermano el racismo y la xenofobia hermano la cago estamos viendo One Piece a todo esto miren aquí los nakamas poniéndole cuerda a los barcos la verdad es que los japoneses tienen algo increíble para los doblajes hermano para o sea no para los doblajes sino que para para las actuaciones de voz no sé es como que muchos sentimientos le ponen y todas no sé es muy distinto escuchar algo en japonés que en inglés que en español la cago no llegaron las bolas de fuego ahí vale de momento estamos yendo a un castillo eso de sociedad de la historia yo voy a avanzar gente porque obviamente el vitazo y todo eso lo vamos a hacer más rapidito pero el juego está full en español aquí nos está salvando una waifu que por lo visto es importante la diosa que sale aquí vale terminó la intro terminó la intro no tuve que adelantarla terminó la intro sola hoy está está muy bien usa el control ojito se puede usar con control vale 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 mire hice una cubierta con este barco al frente corre hacia él vale tenemos que ir hacia este punto vale perfecto esquiva la flecha y las balas de cañón vale nos movemos con doble ASD JKL y el espacio ah vale lo tenemos que jugar así ataque esquiva al correr vale 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 ya cuidado aquí hay que quitar las bolas de fuego cuidado llegué acá muy bien el juego se ve muy bien hay ejemplos de cómo ellos replican esta escena porque hubo un video del sello editadores replicando la escena que hizo tan real que de verdad está ayudando no hay algunas que son muy buenas hermano el sello editadores y se me olvida el nombre pero el que hizo de 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 el mismo que hace la voz de de que que siempre se me olvida el nombre de él y es súper famoso el sello ese pero no sé es increíble hermano es increíble increíble la verdad bueno oye segunda bola de fuego que nos llega aquí en este juego vale de momento tenemos que usar el personaje este nomás o sea que no tuvimos opción de usar otros personajes ya de momento estamos esquivando todo muy bien vale llegamos aquí oye es bastante crudo bastante crudo el jueguito igual así onda estamos viendo gente morida atravesada por balas de cañón de fuego leche y toda la cuestión me gustó mucho el arte está muy bonito está muy bonito el arte del juego la verdad que no tengo nada que decir al contrario nada que decir la música está muy buena también las actuaciones de voz son perfectas cuidado no vaya a salir algo raro aquí por favor que después tío youtube me banea ah no que rico ya tío youtube estoy listo para que me bane haga lo suyo tío youtube desmonetíceme toda la hueá y aquí aquí peleamos vale sale nuestra vida vale perfecto vale vale voy a tener que pelear con esto vale muy bien me está incomodando el control pero eso se puede configurar vale ya muy bien oye el juego se ve muy muy bien a caray eso si me interesa es el meme de eugenio derbez que buen meme vale mantén presionado para cargar un ataque vale 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 perfecto si mantengo si mantengo presionado el ataque hace un ataque especial vale muy bien vale muy bien ojito que los esbirros que me siguen no hacen nada ya ya esa habilidad rompe obstáculos también ah ojo vale tengo que cargarla no está mal ahí está el indicador vale muy bien de momento el juego no está nada mal a ver puedo hacer algo aquí correr esquivar golpear vale y acá aquí tenemos el teclado vale perfecto aquí podemos cambiar el control no tengo conectado control todavía los gráficos y ojo que está en medio se puede ver mucho mejor vale muy bien va a avanzar oye el juego está bastante bonito bueno me dijeron que el juego estaba bastante bien lo único malo era el gacha de hecho ustedes mismos me ah mierda que fue se viene el jefe de tutorial oye se parece al de el del ring o al del dark soul la verdad no me acuerdo bien frederick frederick mazo negro ah bueno eso se oye como nombre actor porno este no puedo creer que sea frederick mazo negro junto con paper perry ahí su 5 vs 1 ustedes ya saben oye me parece increíble que hasta los npc de acá tengan buenas voces hermano me parece increíble a su maquina oye bueno el mono está potente vale vamos a matar a los esbirros primero por si acaso obviamente vale aquí está frederick mazo negro cuidado que pega dos veces me lo pegó vale lo tenemos casi media vida no me llegó vale muy bien mato a uno los otros tanques mueren corre 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 vale bien oye él estaba ganando ah lo atravesaron nombre god sea imagínate llamarte no sé hermano cristian mazo negro ah como como te veis con ese nombre oye un juzgando a salvarnos yo le estaba ganando al bicho ojo le quedaba menos un cuarto de vida le quedaba yo le estaba ganando a mazo negro la verdad suena como mazo negro pero no no es ah dios mio oye que hola las imágenes son fuertes bueno son imágenes no pero se ve un poco hereje el juego así como el blasfemus a todo esto blasfemus tremendo juego nada te puedo creer igual al verser también al verser oye poco se habla pero el juego es súper fuerte por lo menos en cuanto a imagen que onda el rey guan está engendrando un demonio una wea así está como muerto el rey guan si está como son mi concha que asco weón jugate un blasfemus uy me lo tengo que comprar para switch no tengo ganas de comprarlo en la switch es que me lo prestaron y oye tremendo juegazo blasfemus tengo muchas ganas de jugarlo me lo prestaron una semanita ese inicio con el tema de los caballeros me recuerda al dante inferno verdad el dante inferno también está con caballeros templarios y cosas así luis salinas bienvenido gracias por estar acá y no está en steam debería estar en steam yo creo si tiene que estar en steam tiene que estar porque la switch es distinto hermano lo puedo jugar hasta cagando así que no es malo igual que el el hades bueno el hades lo tengo en el en steam hoy me van a matar weón como me van a matar acá siento que referencia a ver puede ser puede ser la verdad aquí baja la diosa ojito con la waifu aterrizaje superhéroe es malo para las rodillas y que nos pasó ahora oye yo estaba ganando la me sacaron un cristal me sacaron un cálculo ojito con ese cálculo oye lo sacó la diosa nos cagó ese tema de los cristales rojos que vienen del cuerpo del personaje y todo me recuerda mucho a la trama del diablo lo farmearon literal hermano estás ganando la batalla contra manzo negro y y me cagaron igual perdiste la memoria como se espera es unisekai no te puedo creer no te puedo creer que unisekai no te lo puedo creer que unisekai no me lo esperaba si hermano lo estoy jugando en steam la reina o sea la reina la diosa tapiola lamentablemente perdiste tu cuerpo pero por suerte puedes salvar tu arma vale te haré un cuerpo nuevo unisekai no me lo esperaba aquí empieza recién la elección de personajes vale obviamente seremos waifu obviamente oh mira normal rubia como se llama esto humilde y más humilde se llama así nomás mi nombre ahí dice que colocará mi nombre pero yo no me llamo curita yo me llamo arán pero tengo que colocarle mi niga ahí obviamente ¿qué? me robaron el nombre ¿este también? ah menos mal andate a cagar ya era era como mucho ya cura cura bueno podría le colocar mi mi seudónimo completo uy me cambiaron la voz ahora tengo voz de waifu bueno con lo afónico que está últimamente ando con voz de waifu también vale me entregó un libro por la mano en el santo grial vale ese libro será como el de la memoria o algo así a escribir tu camino que se yo uh mira no somos un caballero ahora ¿cómo? 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 convicción inquebrantable león cuatro estrellas no confíes en ti confía en mí porque confío en ti ah ese es de Gurren Lagann ya no te puedo creer oye tiene alta inspiración tenemos una frase de Gurren Lagann teníamos algo inspirado con Berser chaucha ahora puedes usar el poder de león ya ahora eres mi espada un caballero de Veda él camina claro la diosa de la guerra soy Veda Astraea la verdad eterna que cruzó numerosos mares de estrellas pero la gente me llama la diosa de la guerra vale y tú eres caballero de Veda más especial caballero 13 del libro vale somos caballeros más me crece del libro el poder que te di ahora mismo es el poder de león un caballero de Veda ya como eres el maestro del libro tendrás los poderes de los caballeros de Veda no te puedo creer o sea que si saco más personajes puedo ir ocupando los otros personajes con mi personaje base eso será oh ya 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 el mecánico Yanko de 4 estrellas arquero soy Yanko por arreglar lo que sea déjamelo a mí vale otro personaje más y efectivamente mira podemos ocupar más de un personaje y aquí veo 3 espacios más eso quiere decir que podemos ocupar 4 personajes en total ya creo que estoy entendiendo ahí seguimos vale perfecto vale entiendo entiendo siento el poder de Yanko ah y lo vamos cambiando acá y me cambia al PJ oye interesante bueno no es algo que no hayamos visto nunca esto se hace en el Genshin por ejemplo sin ir más lejos pero oye está bien está bien claro lo podemos tomar así que los PJ los personajes sean equipo encuentran mis 12 fragmentos para mi resurrección pero ahora tengo el poder de traer aquí tu alma vale ahora perdí toda mi fuerza y energía física solo existen mis pensamientos espero que reúna los fragmentos de Veda por mí ya bueno tenemos que encontrar los fragmentos de la waifu que por alguna razón no tiene fuerza para nada solamente para traernos a la vida que oye cuidado poco sale lo poquito que necesita para traernos a la vida es un subespacio que vale estamos en el limbo básicamente este lugar se conecta con tus sueños escucha se me acabó el tiempo tengo que dormir pronto vale 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 ya o sea que básicamente lo que hemos hecho hasta aquí ha sido saber que nuestro personaje principal es uno pero se equipan los personajes que uno va sacando entre comillas para usar los poderes de estos personajes que efectivamente van funcionando como como equipo interesante ahora habría que ver si es que cada personaje se puede equipar pues así se equiparían los equipos de los equipos oye pero no me esperaba que esto fuera un Isekai la verdad la intro debo decir bastante interesante el juego muy muy interesante el juego vale perfecto y ahora tenemos al león yanko y al maestro del libro así me llamo yo maestro del libro vale esto tiene un pequeño cooldown y ojo podemos usar nuestro personaje ah amigo mira vale 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 efectivamente Nos podemos equipar a los personajes ¿Qué es esto? Un objeto precioso que invoca estrella a través de una caja de Veda Muchos pequeños encuentros formaron este cristal de relación Reúne caballeros de bajo protección de Veda ¿Será para los sumos? Única Ah, vale, este es el equipo de nuestra waifu Vale, 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 vale ¿Qué pasa si se la quito? No se la puedo quitar No, no se la puedo equipar, vale, o sea, quitar Ya, muy bien Es para los sumos, vale, perfecto Interesante lo que nos propone este juego, ah Me parece, la verdad, muy interesante Aparte que la versión de Steam está yendo espectacular Vale, aquí salimos al combate ¿Dónde estoy? Este espacio contiene nuestros sueños perdidos Ah, mira Quizás, no, quizás donde nuestros sueños continuaron Mira, mira O sea, que estamos viviendo la vivencia de los antiguos portadores del libro, por así decirlo No entiendo tu pregunta, JC, pero no tengo idea, hermano Ojo, llegó otro personaje Ah, buen brígido Sobrevivió a los cañonazos Habría otro personaje ahí, ah Mira lo que nos pasó cuando desafiamos a Magnus en el abismo abierto Ah, murieron ahí en esa batalla Y estaban en una pesadilla creada con nuestros recuerdos Vale, 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 vale Vale, entiendo, vale, 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 perfecto Ahora es mi turno Me suena mucho La voz de Yanko, ah Del actor de voz de Yanko me suena mucho El poder de León no desapareció Ah, mira, 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 mira Cambiamos de personaje y los poderes de los personajes del otro Valga la redundancia No desaparecen Haremos nuestros poderes Oye, está bueno eso, ah No voy a leer eso, hermano Uy, una torreta Una torreta, deja, mira Vale, le podemos pegar a la A la, ¿cómo se llama? A los obstáculos también Oye, el Yanko no aguanta nada Ya, el combate está bueno, ah El combate está bueno Con control debe ser mucho más fácil Y hay una Hay una wifi Hay una maguita Rani se llama, mira Está interesante la historia El juego, ah Los ataques básicos se pueden cargar, sí O sea que los personajes por los que tiran Son como fantasmas Que es la protagonista Se equipa Efectivamente, claro Lo podíamos tomar así Ah, qué lindo No No Nos mataron a la waifu, weón Oye, sin asco, ah La mataron sin asco No, está mazo negro, mira Bueno, aquí cagamos O sea, bueno O sea, bueno, cagaron ellos No, pero bueno Nos cagaron a la waifu al tiro Hace dos años en este lugar Pero si puede escapar Pero si puede escapar de esta pesadilla Puede hacer realidad nuestros sueños Ya Oye, está Como les digo Está interesante la weá esta Ojo, ahí llegó mazo negro de nuevo Pero si lo estaba matando en delante Pero no importa Mira, sale como un pequeño PNG Concha de tu madre Me lo comí todo Sale como un pequeño PNG Cuando uno va a hacer la habilidad Oye, mierda No puedo salir más para allá Ahí está la habilidad de Yanko Oye, pegó un buen daño Mierda, se puso una barrera Suena la de Eren Es parecida De ahí la vamos a buscar Pero si tiene como un parecido Sobre todo en el grito ¿Qué? ¿Llegó la maga? Llegó la maga, mira De donde llegó No tengo idea Pero lo agradezco Jugar con pura tula No es mi estilo Y siempre ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Oye, el arte está buenísimo Ahora todo está bien Yo, Rani La niña diurna Viene para resolver el problema Oye, el arte está espectacular Del juego Nada que decir Concha, tu madre Me lo va a matar No, me lo va a matar No, me lo va a matar No, no Oye, mazo negro Me está haciendo pico Bueno, todavía tengo Rani Casi full vida Oye, para los Sol Estaría malísimo No, me lo va a matar No, me cagó Oye, qué maricón Si tenía que saltar ¿Para dónde estaba yo? Cagó Listo Mazo negro Le hace honor a su nombre Sí, hermano La verdad es que sí Rani como la del Den Ring Ah, no tengo idea Yo no he jugado el Den Ring Pero se ama Rani Te daremos nuestros poderes Uy, me van a dar Y no solo los poderes Ojo, desaparecimos de la nada Muy bien Como buena cinemática Vale, mira Tenemos un cofre aquí Chucha Ah, no Ah, ya Hay que pegarle las cosas Para que funcionen Y se lutean solas Vale, bien Oye Está bien Está bien Cristal de relación más dos Tenemos a Rani Un arco Y tenemos otro equipamiento aquí Vale, vale Podemos equipar nuestros PJ Ya, ya, ya Obviamente estoy yendo más lento Porque estamos leyendo hasta la historia Porque está interesante La cagota Bastante interesante La diferencia De jugar un juego en español Con una historia Que es más o menos llamativa De vuelta al mismo sueño No puedo recordar nada más Obviamente Porque nuestra vida ya acabó Estamos viviendo otra vida Por niña Te cuento Le falta en ver Animes Y se cae a nuestra protagonista Ojo con Betty De vuelta a nuestro Ya, por lo menos aquí algo estoy pegando Pero mazo negro es complicado Muy bien Para que el cura se lea una historia Más aún en directo debe gustarle mucho Porque a la izquierda hacía el botón de Steam Si, 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 la verdad que está viola Aquí hay que tomarlo en cuenta Que un juego gacha con algo así Como medio profundo Y con todo lo que hemos visto Igual es raro Oye, el viejo aquí voy a hacer de caleta El juego es muy crudo Sí, por lo que está agachando Sí No es que a ti más matar waifu el juego La verdad Y el mostrar imágenes y cosas así Un poquito más crudas La verdad es que no Por eso también es bueno ¿Cachai? Porque no lo tienen todos los juegos El juego tiene Lo que me gusta decir a mí Tiene mucha personalidad La verdad Está bastante bien Ya, ahora tenemos otra misión más Tenemos que ir a Topburgo Ah, pero tenemos que ir para allá Un martillo Es un herrero Es un herrero el viejo Vale, vale Interesante Un herrero Ya estamos A ver Quiero equipar los personajes ¿Qué dice? Activa la batalla automática Vale, vale Llegamos al modo automático Esto está bien, ¿eh? Esto está bastante bien ya Porque también Ojito Que también recoge Materiales del suelo Solo Así que está bastante bien La verdad Vale, vale Dicen que es peligroso O sea, el ataque O sea, el automático En cosas más Más fuertes La verdad Pero bueno Es lo normal Ah, y con la B corta Ponemos eso Vale, perfecto Y activa toda la habilidad Solo Vale, me parece Muy, muy bien Quiero equipar los personajes No puedo equipar los personajes No hay un inventario todavía Vale Quizás tengamos que llegar a la ciudad ¿Qué juego es? Se llama Astra Está en Steam Y está en ¿Cómo se llama esto? En En la Play Store No toda la historia De ser cruda Para ser buenas Sí Pero se agradece Que hay algo Diferente La mayoría De los cachas Sí, hermano A eso me refiero yo Porque pueden haber Historias Por ejemplo Que son más fancy Como por ejemplo La de Game of the Friends Y Game of the Friends El juego es súper entretenido También Hoy es el El que nos ayudó Al principio Aquí es donde llegamos Con nosotros Niña A repartir más brazos De momento No ha cambiado De personaje Eso sí Se mantiene Con el tanque El autoataque Y eso en algún momento Acá con los cambios Cuando le quede menos vida Que se yo Y recoge las cosas Solo Eso está muy bueno Está muy muy bueno ¿Qué pasa? O con quien nos ayudó Con él O con él Bien Con él Casi Todo Con él Habló ¿D conta De De Como De El Dos O Dos Bueno, me imagino que este buen como está vivo no va a ser parte de nosotros o sea, por lo que estoy entendiendo lo que nosotros vamos a sacar los personajes que llegan son memorias por así decirlo que perecieron en el viaje o cosas así porque por ejemplo ese personaje que acaba de salir ahora que no me acuerdo el nombre no lo podríamos ocupar éxito vale, creo que pasamos la primera etapa por fin algo extenso el tutorial pero también nos hemos detenido a leer la historia nos hemos detenido a leer la historia para entenderla un poco el juego está bueno, debo decirlo bastante bueno uh, llegamos a la ciudad mira, hay más gente no, mira mira, mira, mira hay más gente mira, mira, mira ya vale, tenemos que seguir aquí a Lionel a Lionel Messi es multiplayer vale, vale, vale andamos reclutando almas por lo que estoy entendiendo sí hay bastantes personajes mira mira ese bastón ya hay gente que le ha metido plata ni el 24 ni el 21 17 ojito tienda de equipo acá vale ojo aquí mira ah no bueno toca cinemática ahora caballeros de Putin se nota el bolsillo claro licorice oye qué bonito el personaje hermano recepcionista la misión es de caballero vale es de información por mientras pero hay harta gente aquí algo se tiene que hacer ahí oh la waifu mira démona si además mira este estilo de arte también no 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 es tan parecido al del ay como se llama este al se me olvidó el nombre al Darkest Dungeon iba a decir si le pareció al Darkest Dungeon pero la verdad es que no se parece mucho la verdad quiero llegar al gacha luego me voy a equipear esto gente vale voy a equipear esto porque quiero llegar al gacha luego ya llevamos casi 50 minutos viendo historia y todo pero necesitamos ver el gacha me ha parecido el Dragon's Crown no no lo he probado no lo conozco ese otra cinemática más vale voy a dejar la cinemática pero la verdad es que el tutorial es gigante es bueno en donde lo puedo jugar es el Dragon's Crown no no lo conozco están peleando contra los titanes así como en la película de Hércules ahí están los 12 fragmentos que está hablando la diosa es de Blade no lo he jugado como se llama el gacha este se llama Astra está en Steam y en la Google Play ya a ver aquí está Rani perfecto seguimos vale equipar rápido ya le vamos a sacar eso vamos a equipar al tanque ya que el juego está jugando más con el tanque mejor equipamos al tanque no más así con eso y oye no teníamos un arco no nada vale tenemos esto necesito llegar al gacha sal de la sala vale salgamos de la sala ¿qué es esto? a ver perfil ícono misión inventario libro comunidad contacta nos aviso vale tienda amistad el logro guía del libro llamado guía colecciones hay hartas cosas buzón amigo mira la recompensa se me olvidó ver esto tenemos recompensas por login o por el inicio mejor dicho vamos a reclamar todo un total de 15 cristales vale interesante vale ahí arreglamos el perfil perfecto continuamos de play 4 hermano es viejo el jueguito pero no lo conozco y a ver cama aquí descansamos por la historia me imagino pero necesito el gacha más corto búscate vídeo sí lo voy a hacer voy a buscarme los vídeos ahí después último para verlo es la pega yo voy a estar peleando contra los muertos aquí en el limbo no te puedo creer que le tiran los muertos solamente para que entrene adquiridos recuerdos vale ¿qué es esto? un símbolo de Veda que grabó por el maestro del libro permite entrar en la pesadilla en Veda cuando sea y donde sea que te duermas ya ¿y esto para qué será? para farmear cosas a Heidel me imagino la riqueza es el santo agrial vale cuatro cristales oro vale accesorios también el despertar de una pesadilla es bastante interesante como plantea las cosas del juego vale ahí con el despertar nos salimos del sueño de donde sea que nos dormamos sí tiene mala leche la wife para obtener recompensa acumulada vale vale esto es para obtener recompensa cuando estamos FK la entrada la pesadilla vale muy bien cambiar aspecto vale entiendo vale llegaron los muchachos te saltaste la loli ahí está la loli sí es que ya llevamos harto rato mirando esto entonces quiero avanzar al gacha quiero de verdad que quiero avanzar el juego está muy bonito eso sí déjame explicarte cómo funciona la caja de veda aquí está el banner uno de dos cristales para vale cristal de relación y el cristal del destino vale vale el normal y el de pago obviamente efectivamente tenemos una paimon espiritual del destino muy bien ahora activar la caja vale aquí hacemos la multa ya así el summon azul dorado primero salió morado dorado no entiendo aquí salió un dorado vale bastante bonita la animación muy muy bonita la animación vale sacamos a lucian luz radiante de cuatro estrellas un poquito exagerado podemos sacar armas también uy 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 esto no me gusta mucho esto no me gusta mucho uy 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 sacaste uno de cinco estrellas en serio hermano una arma o sea un escudo con espada si sacamos el cinco estrellas vamos un arco vale salió un arco vale pensaba que era un personaje pero sacamos un arco uy 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 un gacha compartido esto no uy 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 esto no me gusta para nada vamos vamos con cuatro estrellas cuatro estrellas vale tiene fake tiene fake ojito que tiene fake ya ya vale sacamos un arco y un personaje aceptamos bueno ustedes ponen que yo la verdad no tengo idea si fue bueno o malo la verdad sacamos cinco estrellas pero fue un fue un armamento en este caso aquí podríamos sacar este personaje vale me imagino que aquí puedo ver las recompensas night of beda de cuatro estrellas y de cinco estrellas uno te puedo creer y todas estas son armas uff o sea que hasta los personajes de cuatro estrellas tienen poco chance no te puedo creer cero veinticinco cero cinco uno dos tres cuatro cinco por ciento de cuatro estrellas obviamente estoy haciéndolo al ojo chicos vale cero cero tres cero cero tres esto es uno esto es dos será un dos coma y algo bueno si un dos coma y algo igual es bastardo pero uff y armamento de cinco estrellas claro esto fue lo que me salió a mí dentro de todo eso uff mira los sumos tiene soft pity tiene soft pity de los sumos uno al setenta tienes cero punto seis de sacar un cinco estrellas en el setenta y uno tienes un cinco coma seis en el setenta y dos un diez coma seis y así va subiendo cinco por ciento hasta que llega al noventa que te da el diez el cien por ciento yo no os pina muchas gracias por la suscripción hermano bienvenido tiene soft pity uff ya pero vale este es el banner permanente la verdad aquí quien está Lucian de cuatro estrellas este será el banner de de cómo se llama de 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 ¿cómo se llama? de personas nuevas cien por ciento garantizado luego del primer salto de caballero veinte por ciento descuento en invocaciones de diez este ya lo tengo ya me salió recién vale este ya lo tengo hay otro chantia de cinco estrellas dieciocho días y una hora son cartas claro y este te pide del otro cristal vale aquí tenemos el báculo vale esta será el arma y armamento vale este es vale 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 este es este es el banner ¿cierto? este ya 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 sarca arín el inar hay hartos personajes aquí oye el arte está muy bonito este personaje me encanta me gustan así tipo valquirias obten un caballero de vez de cinco estrellas con la probabilidad del cien por ciento por cada cincuenta llamadas veinte por ciento descuento para diez llamadas se garantiza una entidad de cuatro estrellas cada diez llamadas vale 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 a ver aquí vale son los mismos chances ah no no son los mismos chances aquí 0.70 7.7 2.5 1 2 2 2 2 uy uy la verdad es que la verdad es que está está duro está bastante duro la verdad siendo sincero pero vamos a tirar lo que tenemos chicos vale para terminar bueno aquí estamos viendo el astra un juego bastante bonito oye no había visto está guay mira la elijar vamos a tirar aquí a las cincuenta tiradas nos van a regalar un personaje regalar nos van a dar un personaje de cinco estrellas me imagino que después de sacar ese personaje este banner se va aquí se intercambio ah ya esta es la moneda de pago a ver que más hay regalo de vele por cinco dólares rubí y piedra y nada más cincuenta uff tienda de soporte aquí hay otra moneda más tienda de salto tengo doce de esas vale esto se consigue tirando y tenemos más tiraditas de esta ojito vale podemos sacar personajes también los PJ cuestan 34 y podemos comprar armamento vale 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 y acá también tenemos tiritos vale y estos son mensuales como el Genshin vale mantienen como esa esencia ya vamos a tirar vamos a ver si tenemos suerte y sale antes quiero alguna waifu la waifu valquiria o la arquera de fuego me gustaría salió morado salió morado y no se transforma no se transformó vale y salió morado vale oye la animación está bastante bonita la verdad vamos a esquivear sacamos doble PJ ojito sacamos doble personaje vale al león que ya lo teníamos y sacamos a Orlick a Orlick perdón vale perfecto va por otra quiero a esta quiero a esa o a esta de acá cualquiera de esas dos ojo salió el gato y un búho salió morado el ojo de la mina y salió morado vale creo que el gato y el búho no tienen nada que ver y sacamos un armamento cuatro estrellas uy 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 es duro el gacha es duro 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 el gacha vamos a tirar el último que nos alcanza y salió morado también de nuevo y sacamos un arco está duro el gacha si te fijas arriba a la izquierda de la que sirve la bebida se le ve tremenda trama oh no me fijé hermano pero cuando esté subiendo el resubido me voy a fijar vale bueno quedan para juntar me quedan un par de tiros tengo dos a ver nos den acceso a este contenido en este momento what por qué por qué por qué no puedo hacer esto estos son más especiales no lo voy a hacer avanza un poco más ya vale 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 hay que avanzar bueno lo voy a dejar ahí entonces nomás oye bueno conclusión final mira en cuanto a la historia la música el gameplay la verdad el juego está muy bueno tiene mucha calidad el juego lo malo el gacha tiene dos red flags que yo trato de evitar en un juego gacha y las tiene juntas la primera red flag es que el gacha sea de 2% mejor dicho de menos de 3% vale de menos de 3% vale ese es lo primero y lo segundo es que es un gacha compartido con armas es un gacha compartido con armas y eso la verdad es que si ahí se ven las tramas de las que sirven las bebidas la verdad está bastante bien la verdad pero como les digo que comparta el gacha con con como se llama con personajes y armamento es muy duro porque a la larga se va a ser insostenible chicos y ya ha pasado con algunos juegos vale ya ha pasado con algunos juegos entonces la verdad que va a estar el juego va a estar duro a a la larga quizá al principio no tanto porque puedes hacer un par de tiraditas y y te dar un personaje 5 estrellas que te puede salir al azar entre entre los personajes vale que puede salir uno que busques o no vale chicos uno que busques o no así que la verdad el juego lo recomiendo por supuesto ustedes vieron que el juego es un gran juego tiene una muy buena historia algo que no se ve mucho en los gachas la verdad el gameplay bueno podríamos decir lo que ni siquiera es como hack and slash sino que es de combate 2D con intercambio de personajes básicamente no se como catalogarlo pero el gacha lamentablemente a mi por lo menos si lo juego va a ser netamente va a sacar 5 estrellas para ver más como se da el juego y nada más y no creo que lo vuelva a jugar chicos siendo sincero tomando en cuenta el tipo de gacha que es ahora puede que este sea el mejor juego de este año posiblemente como puede que no pero como les digo yo voy a jugar hasta sacar el personaje 5 estrellas y poco más la verdad poco más nada que hacer bueno como les digo ahí el que quiere lo prueba ahí ya vimos creo que todo lo que había que ver obviamente desde el principio el tutorial es larguísimo obviamente si no te saltan nada y bueno tengan más suerte que yo de sacar un 5 estrellas pero que ojalá no sea un arma sino que sea un personaje ya